Hola chicas, ¿cómo están? Pues yo estoy muy emocionada ya que el día de hoy les traigo un sorteo. Este sorteo es un sorteo navideño, como ustedes saben ya estamos en diciembre, ya se acabó el año y para consentirlas quiero regalarles algunas cositas. Esto es como agradecimiento por todo el apoyo que me han dado, por todo su amor. La verdad es que les agradezco muchísimo todo lo que ustedes me dan. Sin ustedes este canal sería literalmente nada, así es que muchísimas gracias por su apoyo. Y bueno chicas, pues ya no voy a hablar tanto, así es que vamos a ver qué se va a sortear. Antes de mostrarles las cosas quiero decirles que todos los productos que voy a sortear en esta ocasión son de la marca Quejel Javive y de la empresa Uña Maravilla. En el premio va a estar incluido un corrector en gel de la marca Quejel Javive. También viene una sombra para cejas de la marca Quejel Javive, viene otro corrector también en gel, un polvo facial de la marca Javive, un desmaquillante y tratamiento para pestañas de la marca Javive, otro polvo de la marca Javive pero en una tonalidad más clara, un delineador de larga duración de la marca Javive, un rubor en tono café de la marca Quejel Javive, una base de maquillaje líquida de la marca Quejel Javive, un make-up primer de la marca Diamond Beauty, una seda capilar, unas perlas bronceadoras de la marca Quejel Javive, una jena de la marca Javive también, tres rimels y un delineador de la marca Quejel Javive, tres tintas mate de la marca Quejel Javive, un delineador y un labial, el famosísimo y último lanzamiento de la marca el Precision Brush, por último un quite esmalte. Ah por cierto me faltaba también esta máscara de pestañas de la marca Alarga de Coenzima Q10. Y bueno chicas pues para entrar en este sorteo es súper fácil, lo único que tienen que hacer es estar suscritas a mi canal obviamente, también tienen que seguirme en mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat, tienen que seguir a la empresa Uña Maravilla en su página oficial de Facebook Uña Maravilla Oficial y por último tienen que dejarme en los comentarios su nombre, su edad, cuál es su producto favorito de la empresa Uña Maravilla y por qué les gustaría ganar el premio. Este sorteo es un sorteo navideño y se cierra el 20 de diciembre a las 8 de la noche. Bueno chicas esto fue todo por el video de hoy, espero que les hayan gustado las cosas y bueno pues nos vemos en el siguiente video. Bye!